El año 2015 la Defensoría del Pueblo registró alrededor de 2.609 casos, de los cuales un 39% corresponde a quejas. Entre ellos, el sector más quejado sería educación, es decir, las instituciones educativas, UGEL, la Dirección Regional de Educación, entre otros. Les sigue los gobiernos locales y después el sector salud. De esta manera dio a conocer la Defensora del Pueblo, Rosa Santa Cruz. Un total de 2.609 casos que están divididos entre quejas, petitorios y consultas. El mayor número de casos que hemos recibido es de quejas, con 1.021 quejas, que hacen alrededor del 39% de los casos que se han recibido. A la fecha se tiene concluido un porcentaje del 87% de casos. Hay algunos que todavía están en trámite y que, digamos, en el próximo mes deberían de estar concluyéndose. Más del 70% de los casos que hemos recibido el año pasado han sido fundados, es decir, que la persona que ha acudido a la Defensoría del Pueblo realmente había sufrido la vulneración de un derecho o había alguna actuación irregular por parte de la Administración Pública. En el primer nivel se encuentran las instituciones educativas. Después de eso están las unidades de gestión educativa local y luego la Dirección Regional de Educación. Entonces, el sector educación es el sector que ha sido más quejado en el año anterior, con 281 quejas. Seguido de eso están los gobiernos locales. Hemos agrupado todas las municipalidades, tanto provinciales como distritales, a nivel de la región, y el número de quejas ha sido 199. Previo al anuncio del buen inicio del año escolar, la Defensoría del Pueblo se constituyó en 44 instituciones educativas de 5 provincias y 17 distritos. De acuerdo al informe de supervisión, estas instituciones no cuentan con infraestructura adecuada, aún no llegó el material educativo y todavía no existe contrato de algunos docentes. El informe se hará al llegar a las entidades pertinentes, aseveró la Defensora del Pueblo. Gran parte de las quejas que se reciben contra las instituciones educativas están vinculadas con el proceso de matrículas, luego también con maltrato físico y psicológico en la prestación del servicio educativo. Entonces, los primeros meses es donde hay, digamos, una mayor afluencia de casos contra las instituciones educativas y posteriormente durante las campañas de atención itinerante también que hacemos. Después vienen las unidades de gestión educativa local, con 77 quejas, que tienen que ver principalmente con afectaciones del derecho al debido procedimiento. En un buen porcentaje de instituciones educativas nos han informado que los directores tienen que ir a recoger el material educativo. Esta situación sí a nosotros nos llama la atención, por lo cual estamos haciendo el requerimiento de información correspondiente a las unidades de gestión educativa local sobre las razones por las cuales se está pidiendo a los directores que vayan a recoger el material educativo, dado que entendemos que en cada UGEL debería de haber un fondo específico para eso.